Yo recibí dinero por tu trabajo, entonces vos no podés ser honorable y cobrar no solamente 28 millones, 6 millones de combustible, 400 mil guanillas de viáticos por día. Si vos te vas acá a Luque, yo jamás cobré viáticos, ¿verdad? O sea, vos como senador vos cobrás 400 mil guanillas por día, por día. De viáticos y salida, Asunción, y salís con todo tu funcionario, te vas acá a farrear, Sicto Pereira vive en el campo, 400 mil guanillas por día, cobré viáticos, el gran progresista socialista, ya poina. ¿Y qué se van a trabajar? Tres días, y después se van cinco días, te levantan dos millones, en un mes te levantan 10 millones. Bueno, aparte de los 28 millones de salario, aparte de los 8 millones ahora ya de combustible. Y aparte de lo que cobran por debajo de la mesa como... Y los gastos de representación. ¿Qué gastos de representación? Una fortuna. Entonces, es un derroche de dinero. Y no, pero es el menor derroche. Vamos a hacer esta. Ah, cuando se van los perros que tienen los días martes, sesiones del consejo, cada 15 días en Buenos Aires. A ver, yo la otra que le pregunte, denme el nombre de un consejero de Yacereta. A ver. Nadie sabe quiénes son, si amigo. Nadie sabe quiénes son. ¿Consejero de Evo? Ahí le tenés, porque le di otra vez a esa Cramer y al de la Ande, ¿verdad? Y Vince también. Y ahora Vince. ¿Cuánto ganan ellos? 80 millones de manías mensuales. Sin gastos de representación. Casa, vehículo. Tienen un adicional alimentario. O sea, como si fuera que el estómago de Vince es diferente al estómago del basurero de la esquina, pico. Se le da otra vez un 3 millones de guadalíes para comer. Se le da otra vez un 8 o 10 millones por cuántos hijos tienen para ir a la escuela. Aunque en un país como este puede tener gente tan rica. Entonces, un consejero de Yacereta no solamente te cobra esa millonada de plata. El tipo tiene reunión cada 15 días, los días martes en Buenos Aires. ¿Sabes cuándo se van a Buenos Aires los tipos? ¿Cuándo? El miércoles de noche ya. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Cobran diáticos. Por día. 1.200 dólares. Vaya. Por día. Por día. Se van con su pendeja. Se van con su señora, ¿verdad? Puerto Madero. Puerto Madero. Cualquier lado, ¿verdad? Y nosotros, pelotudos. Hoy yo estuve hablando con una chica en el mercado. Le pregunté, mi hija, hermosa la chica, ¿verdad? Le dije, ¿cuánto van acá? 200.000 a la semana. Y se van con su pendeja. Otro. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?